Una renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en tiempo y forma resultaría en una economía norteamérica abierta con mucho comercio entre los tres países, en la que México podría sustentar su crecimiento, consideró el economista en jefe de América Latina de Citibank Amex, Ernesto Revilla. El analista señaló que todo parece indicar que se puede hacer relativamente rápido porque hay interés de todas las partes de llegar a un acuerdo con cierta velocidad. Creemos que México llega muy bien posicionado a la negociación del tratado, primero porque la economía ha sido mucho más resistente de lo que pensábamos todos en enero, febrero de este año. Hemos visto que la actividad económica se ha comportado muy bien, hemos visto que los riesgos que estaban asociados a la economía mexicana hace un año, hace seis meses, cómo era el tema de finanzas públicas, cómo era el tema de una inflación que iba creciendo, todos esos temas ya están pasando, entonces México llega con una buena posición económica a negociar el tratado, pero sobre todo con un consenso muy importante en el país. Consideró que de lograrse una buena renegociación, el resultado será para México una economía más flexible, dinámica, de comercio abierto, que complemente al mercado interno para tener un crecimiento sostenido hacia el futuro. La negociación, si sigue estos tiempos y estos términos que se han plasmado, no impactarán de manera significativa en nuestras variables financieras o macroeconómicas. Lo que puede suceder es si se pospone demasiado la negociación, si llegamos a 2018 a las campañas presidenciales sin mucha claridad en el tratado, podría haber alguna presión sobre el tipo de cambio, podría haber alguna presión sobre algunas variables de riesgo, pero de manera muy moderada. El que se resuelva rápidamente el tratado va a ser muy positivo para la inversión. La inversión necesita reglas claras, no solamente domésticas, sino reglas de comercio internacional que sean conocidas y que sean estables, y cuanto antes se resuelva la incertidumbre del Tratado de Libre Comercio, se incrementará la inversión hacia México. Con información de Roberto Nogués e imágenes de Eric Gómez, Notimex.